¿Qué es el CIEFORE? Una CIEFORE es una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro. La CIEFORE es administrada por las administradoras de fondos para el retiro, es decir, las Afores. Es un fondo de inversión donde la Afore pone a trabajar los recursos del ahorro para el retiro. Su función es la de invertir los recursos que provienen de las cuentas individuales de los trabajadores para que generen rendimiento si el dinero crezca. ¿Cuál es su importancia? Es importante para incrementar el rendimiento y con ello el saldo acumulado de una cuenta individual, así se mejora el nivel de las pensiones. Hay una CIEFORE diferente según la edad del trabajador. Al llegar a cierta edad los recursos se invierten automáticamente en la CIEFORE correspondiente. Los diferentes tipos de CIEFORE están diseñados para proteger los recursos de los cambios en la economía, a medida que se acerca la edad de retiro del trabajador. ¿Cuántas CIEFORE existen y cómo se clasifican? Anteriormente había 5 tipos de CIEFORE, pero ahora se han ampliado a 10 y se asigna según el año de nacimiento del trabajador. Como podemos observar, podemos entender que dependiendo la edad es el tipo de CIEFORE al que tú estás inscrito. ¿Cuáles son los beneficios de inscribirse en una CIEFORE? Durante toda la vida laboral, el trabajador permanece en la misma CIEFORE. El trabajador no cambiará de CIEFORE, solo se modificará la forma en la que se invierte sus ingresos, se adaptará a la estrategia de inversión de acuerdo con el horizonte de retiro de cada generación, se optimiza la forma de inversión de los recursos brindando mayores rendimientos y, en consecuencia, una mayor pensión. ¿Cómo registrarse a una CIEFORE? La Afore asigna la CIEFORE de acuerdo a la edad del trabajador. Para cambiar de CIEFORE, se debe de hacer desde la página de ESAR, en la sección Selección de CIEFORE, acceder al sitio de ESAR, llenar el formato en línea. Los datos que te solicitan son nombre, CIEFORE, que administra tu cuenta individual, tu correo electrónico, un número de teléfono y dar clic en Siguiente. Luego, se debe seleccionar la CIEFORE a la que se moverán los recursos. Para más información, consulta la página de CIEFORE. También recuerda consultar nuestro Centro de Recursos en RUNAHR.COM, diagonal de CIEFORE. ¡Suscríbete al canal de CIEFORE!